Merezcamos participar en su reino de gratitud. Por Jesucristo, mensos. El Señor esté con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todo-Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendición de Dios Todo-Poderoso. Bendicamos a Dios. 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 Gracias. El festo tan amistoso que ha tenido con nosotros y con la Asociación de Santa Rita de Casa. A continuación daremos inicio a la procesión en la Santa Rita. El número premiado es 0-9-6-6-5, repetido, 0-9-6-6-5. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!